Escucha, amigo, humilde Entre espinas y piedras Nuestro amor sigue floreciendo Aunque tus padres se oponen Nuestro amor sigue su ronco Te quiero, te adoro, mi dulce amor Hoy y siempre hasta la muerte Te quiero, te adoro, mi dulce amor Hoy y siempre hasta la muerte Aunque tus padres se oponen Nuestro amor sigue floreciendo No te cobardes, luchemos Verás que pronto nos pasaremos Mi novio, mi esposo siempre será Hoy y siempre hasta la muerte Mi novio, mi esposo siempre será Hoy y siempre hasta la muerte Aunque tus padres se oponen Aunque tu familia se oponen Nuestro amor sigue su ronco No te cobardes, amor Sigamos luchando por nuestros sueños Que vive el amor que la querida Hoy y siempre hasta la muerte Nuestro amor seguirá floreciendo Hoy y siempre hasta la muerte Hoy y siempre hasta la muerte Nuestro amor sigue su ronco Nuestro amor sigue floreciendo Nuestro amor sigue floreciendo No te cobardes, luchemos Verás que pronto nos pasaremos Mi novio, mi esposo siempre será Hoy y siempre hasta la muerte Mi novio, mi esposo siempre será Hoy y siempre hasta la muerte Primero fuimos enamorados, hoy somos novios amorcitos Primero fuimos enamorados, hoy somos novios cariños Mañana mismo nos casaremos, de felices viviremos Mañana mismo serás esposo, de felices vivimos Walter Gómez Primero fuimos enamorados, hoy somos novios cariños Primero fuimos enamorados, hoy somos novios cariños Mañana mismo nos casaremos, de felices viviremos Mañana mismo serás esposo, de felices viviremos ¡Oye, qué rico! ¡Oh, qué la carita, cómo se baila! ¡Con la gente a la vida! ¡Baila, baila, baila! ¡Nuestro amor florecerá! ¡Claro, toda la vida, toda la vida! Aunque tus padres se oponen, siempre nuestro amor seguirá Mañana mismo nos casaremos y seremos felices En la catedral de Cayacucho, Guamanga ¿Y dónde están los madrinos? A ver, los madrinos ¿Dónde están? ¿Quiénes serán los madrinos? ¡Baila, baila! ¡El señor Gustavo Figueroa! Y ese pasito, a ver, ¿cómo suena? Y ese pasito, ¿cómo se baila? Y ese pasito, ¿cómo se asa? Pasito, pasito, salsa Pasito, pasito, salsa Pasito, pasito, salsa Me llora la mierda, tau Tú soy mi mamá 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 Qué rico, está bonito ¿Dónde está Wilber? Ahí está Wilber, otra, tau Salud, salud Salud, salud Salud, salud La Juevilla, otra Arriba de los hermanos, otra Salucha, 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 salucha ¿Para qué? Voy a voy a ir 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 Agurio Soy aquí, soy aquí, agurio Es el vacío, ¿cómo se ve? Es el vacío, ¿cómo se goza? Dale mamá, dale mamá, dale mamá Dale mamá, eso Vamos chicas Cuyuchi, Cuyuchi Cuyuchi, 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 Cuyuchita Cuyuchi, ya hay cintura, ahí quita Henry, Henry Henry, 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 Henry Vamos maestros Ahí están los futuros Flavantes Flavantes, esposos Estamos en su cumpleaños De Raquelita ¡Vamos Raquel, baila Raquel! ¡Vamos Raquel, baila Raquel, baila Raquel! ¡Vamos Raquel, baila Raquel, baila Raquel! ¡La gente lina y le escucho! ¡Sí, sí! ¡Con placidos! ¡Vamos Raquel! ¡E ¡Gracias!